Hola, muy buenas a todo el mundo y bienvenidos de nuevo una vez más al canal de Jackal83, el canal de los videojuegos. Y hoy estamos con un unboxing doble, ya sabéis como soy yo, yo voy en plan y pam pam pam, abro todo en un momentito y ahora a despachar. Ahora que vamos, hoy estamos con un unboxing doble de la saga de los videojuegos de Yakuza. Sí, ya sé que varios me decís, pero si tú no te comprabas los juegos en inglés, ya bueno, tengo algunos en inglés como el Noches Azura, Night of Azur, One, Two y algunos suelto más así en plan como el Warriors All Star, pero bueno. Al final me he decidido porque vi que había una oferta, de acuerdo, y he dicho yo, venga va, le voy a dar la oportunidad tío, se la voy a dar. Así que, aunque ya me han dicho de cuidadito que tiene mucho texto, espero que medianamente, medianamente me entere, a ver si para la próxima sega os tiráis el rollito. Ahora que vamos, vamos a hacer con la apertura del producto y vamos a ver qué es lo que os traigo. Aunque bueno, ya algunos ya lo sabéis de sobra, porque ya habéis leído el tutorial, por lo tanto tampoco es un surprise. Estas cosas de sorpresa tienen uno cuando se ponen el titular. Y ya sabéis que yo lo pongo todo sin pedazo de la lengua. Ahora que vamos, vamos abriendo. Madre mía, vaya caja. Parece que se va a caer a cachos. Muy bien. Aquí, empezamos abriendo. Yakuza Kiwami, edición Steelbook, a un precio bastante majete. Lo he pillado a 20 pavos. 20 pavos, chaval. Yakuza Kiwami, edición Steelbook, de la plataforma de PlayStation 4. Y al seguir un siguiente producto, Yakuza 6. He pasado del primero al último. ¿Eh? ¿Habéis visto? Dios que machos, la polla. Soy la polla en bicicleta. No sé. Yakuza 6, 6, The Song of Life. A ver qué tal está. Ya os digo que tengo... Me pica. ¿Vale? Me pica. No voy a deciros que me pirreo, pero me pica bastante. Y me han enviado, aunque bueno, no es por ser yo. Es por la compra del videojuego de Yakuza 6. Una tacita para beber sake. El próximo noticielo, con una copita de sake. ¡Salud! ¿Pero qué coño? ¿Algo más me habéis regalado? No, ¿verdad? No, sois una panda tacaños, colega. ¡Sois muy tacaños! ¡Eh! Es que tiras un poco más el rollo. ¿Vosotros qué haríais? ¿Lo abriríais? Sí, venga. Empezamos por Yakuza Kiwami, evidentemente. Y vamos a ver qué tal. Ya sabéis que al final del video tendréis las fotos correspondientes para que veáis la portada y la contraportada. O el interior. Cuando es una chumirada no me molesto. Pero cuando veo que tiene a lo mejor una ilustración chula o algo que merece la pena ver. Pues ya sabéis que yo los pongo en las escenas del final. Con una musiquita que no tiene copyright. Y lo vais viendo sobre la marcha. Por cierto, ya no tengo el canal monetizado. Porque los de Broband, TV y TGN nos han echado a un montonazo. Así que amigos, ahora la monetización en este canal no existe. De momento. Y para que vuelva a existir, pues no me queda por subir las reproducciones y demás. Yo creo que jamás. ¡A lo que vamos! ¿Veis? Está chulita, ¿verdad? La presentación. Es bonita. Vamos a ver. Mejor dicho, vamos a abrir el producto. Os haré una foto del interior. Bien, está guay. Papelito de Kiwami. Bueno, no está mal. No está mal. La verdad es que la Steelbook es bonita. Hay que decirlo. Es muy bonita. Y ahora vamos. Pasamos de la primera entrega a la última. Bueno, a nivel de historia la primera entrega sería el Yakuza 0. ¿Vale? Pero... No sé. De lo que iba leyendo por ahí por las críticas me llamaba más lo que era el Kiwami que el 0. Por lo que leía por internet. Ya sé que no soy ningún iluminado. ¿Eh? O como otros canales que intentan pasar en plan... Oh, yo soy un enchantincho de esta materia, de este juego. No, yo no. Yo no voy ni lo entendido ni nada. Si lo sé, no lo digo y ya está. Y si no lo sé, pues no lo digo. ¿Para qué voy a mentir? Anda. Pues parece ser que es como un libro. El interior del videojuego es como un libro de arte y desde dentro viene el videojuego. Como la edición del Tomb Raider, si os acordáis. ¿Veis? Está bien. Mientras corresponda, el tamaño de la caja. Con el resto, para ponerlas todas juntitas. En el stand me parece perfecto. De hecho es algo más grande. Hay que joderse. ¡A lo que vamos! Unboxing finalizado de los videojuegos de Yakuza. Kiwami, que es el primero. Y Yakuza 6, que es el último. ¿Habéis visto? Yo es que me he saltado cuatro títulos. Porque sí. Si me gusta mucho, compraré el Kiwami 2. Y si tal, como sé que van a remasterizar. Mejor dicho, van a hacer, por lo visto, remake, perdonad. Del 3, 4 y 5, pues los acabaré pillando también. Ahora eso sí, joder. El inglés me da una pereza que te cagas, colega. ¡A lo que vamos! Muchas, muchas, muchas gracias por haberme visto. Por haber pasado vuestro rato conmigo. Y os espero en el siguiente vídeo. Que yo creo que va a ser el vídeo noticiero. Y que sepáis que comienza en breve el E3. ¡Cargadito de noticias! Que por cierto. Ya nos podemos preparar todo para la avalancha de mierda, de hate y de bilis. Que va a haber entre los haters y fans de unas y de otras. Arrea, muchas gracias por haberme visto. Y os espero en el próximo vídeo que no sé de qué será. A lo que vamos. A disfrutar del vicio y sobre todo, respeto entre los jugadores. Sobre todo eso. Muchas gracias y nos vemos. Adiós, amiguetes. Adiós, amiguetes. Un saludo. Peine. Un saludo. Lo que he 없ado es que no se regresa. Un saludo. Un saludo. Un saludo. 2 Estás en la parte. Un saludo. Tres marcos. Incluso. Gracias por ver el video.